Perdón. Pero bueno, no, estaba este diciendo. Ah. Y vamos en el taxi. Como está diciendo puras tonterías, no podemos hacer. Pero como está diciendo puras imbécilas. Mejor vamos a continuar con el... Qué buen programa sin Manolo quejándose de todo. El Manolo, bien amargo, sí. Dice, ya mejor trae... Ya ni lo regresen, mejor tráiganse al Wakanda. No, pues está peor. ¿Cómo está, carnal? Aquí estoy. La verdad es que en un gesto sincero por parte de nosotros, ya le permitimos más días a Manolo en el sentido de que hasta que no él quede bien, regrese. No me importa, de verdad, ya se lo dije. Ya hablé con el padrino. ¿Y si se tarda dos semanas? Hablé con el padrino y pues ya... ¿Hasta dos semanas? Hasta dos semanas se puede aventar, pero que salga lo mejor posible. Porque eso de entrar, salir, entrar, salir, este... Volver a recaer está feo. Sí. Las recaídas es el problema. Y es que él sigue con su problema. Sigue con ese problema y lo peor es que ya anda en otro tipo de cosas que ya son todavía más delicadas. Íbamos bien, se fue a ver el MC Davo y vámonos. Vale o no, pero pues no tiene la culpa MC Davo. No, se fue a ver él. No vamos a culpar a MC Davo de lo que le pasó a Manolo. No, pues no, pero se fue a verlo. De sus consumos, o sea, no. Sobre todo su familia es lo más importante. Hay que hacernos responsables, tío, ¿no? Sí. Así es. Deberían de hablar de lo que pasa en Brasil después del carnaval. Ya, ya lo dijimos. Dice, un tramo de Puerto Vallarta que abrieron solo a tres ahorra 40 minutos. Cuando esté abierta al 100%, ahora sí podrás hacer dos horas y media mientras solo te ahorras 40 minutos con el nuevo tramo abierto, dice. Oh, entonces no es cierto. No van a ir a probarlo. Dile al Bola que por qué no dijo nada de la tragedia del castigo de Brasil. La gente está muy insistente con eso, compadre. Ya lo dije, lo acabo de decir. Es que a lo mejor eran mensajes que habían llegado. Las casetas de Puerto Vallarta ya nos mandaron cuánto gastas. Sí, 700, casi 800 pesos. Y ya dice, ¿cómo se llama la rola de Scorpions que estaba de fondo, compadre? ¿Cuál era? Es que no vi cuál era. Ahí está en el... Una de Scorpions. Ahí dice, compadre. Es, eh... No wanna like you. Sí, que significa no metas la mano. No. No. Eso le pasó al de la dinamita. Al rato el bata. No metas la mano de Scorpions. No. No one like you. No one like you. Ok, dice... Soy operador de transporte y en mi barrio se festeja nada más cuando viene la Virgen de Zapopan. Dice, grande locutor de los mejores del mundo mundial, diría yo. Gracias. Ya los escucho. Un paro de servicio social. El sábado se me cayó una placa de mi moto con el número 75NYZ4. Después de haber chocado un vehículo y huir. Después de que volé, volé y yo era la culpa. Me metí entre los carros andando, hubo un cruce, choqué. Le pegué al barrio, le tumbé el vidrio retrovisor, raspé toda la puerta lateral, pero se me cayó la placa. Necesito mi placa. A ver si me pueden ayudar, ¿no? A ver si le pueden ayudar. A la placa es 75NYZ4. Si alguien la encontró, se le agradezco comunicarse. No diga Z, de estación desaparecida. ¡No! Estación de radio que desapareció. Bueno, que fue la mejor. Por malos usos del bebecín. No, no, verdad, yo no piqué ahí. Por malos usos.